Alegre y carismático. Así, definen al locutor Blas Alvarado, quien falleció en las últimas horas debido al COVID-19. Sus amigos lo recuerdan de gran manera. No, contento como siempre, hoy es el último día ya del mes de noviembre, ya mañana amanecemos en diciembre. Y viene diciembre lo que más me gusta a mí, alegría, amor, sobre todo, lo que me gusta brindar amor. Esa era la actitud de Blas Alvarado, otra víctima del COVID, un hombre que durante muchos años alegró las tardes desde la emisora Cacica Estéreo, pidiendo vía en el campo del buen humor. Así lo recuerda su compañero de fórmula. Hombre, es una cuestión muy grande, un sentimiento, un compañero de 20 años que duramos haciendo humor, haciendo reír a la gente, sacándole una alegría a la gente triste, a la gente que estaba agobiada por las cuestiones de la pandemia, la gente que tenía cualquier problema, siempre sacaba una sonrisa y se nos va un gran amigo, un gran compañero. De verdad, de verdad, duele como si fuera un hermano. No sé, sentimiento que siento mucho en el corazón. Lástima que se me haya ido mi compañero. El último día que estuve con mi compadre, Blas, fue el 30 de marzo. Él cumplió año el 31. Yo el 31 no pude ir porque tuve una cita médica, pero después nos vimos en la casa de él que yo fui a saludarlo y eso. Y ya, porque ese día no hizo ni fiesta ni nada, sino que estaba juicioso en su casa. Pero yo no le di síntomas de ninguna clase a él. Como a los cuatro días, me enteré de él que estaba hospitalizado. Después sí, porque yo me comunicaba con las hijas, ¿no? Y tenía, me comunicaba, me decía que está esto. Me comunicaba con el médico, el doctor Vargas, que es muy amigo mío, el intensivista. Y él me comunicaba, hombre, Blas, no está en esto. Ahí le puse la máscara, a veces se la quita, pero vuelvo y se la pongo. Y él tiene que colaborar porque si no, ya un día me dijo, Chueco, tengo que entubar a Blas porque el pulmón se va desgastando y después pone una fibrosis y es fatal. Lo entubaron, creo que tenía como, ¿qué? Estábamos como 20 días de entubado, creo. 20 o 18 días por ahí más o menos de entubado. Ahí en la clínica de César se hizo todo lo humano posible porque el doctor Vargas, yo le dije, hombre, doctor Vargas, este es como mi hermano, ayúdeme ahí. Dijo, no se preocupe, vamos a hacer todo lo posible por sacar a Blas adelante. Tuvo mejorías, tuvo recaídas, oí la nefasta noticia de que se muere este gran amigo, mi compañero, durante 20 años que duramos, en la madrugada, después por las cuestiones de inseguridad que ha habido aquí en Bailupar, nos pasamos para la tarde en Cacique Estéreo, tenían el programa pidiendo vía, él era el director. Cuando yo estaba en Guatapurí, el director era yo, y se llamaba Madrugadas Alegre, el programa de Guatapurí, y después nos pasamos ahí a Cacique, pidiendo vía en la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Lástima, se nos fue una gran persona, un tipo que no le hacía daño a ninguno, sino hacer reír, hacer humor, pero esa es la vida, ese es el destino de la vida. ¡Gracias!